No, yo no, yo no hice nada de eso. ¿Y qué fue eso? Ella porque me dio, yo no le puse la mano a ella. ¿Por qué ella te dio entonces? Yo estaba en mi casa, yo le dije a ella que no dejar a los niños, y ella empezó a hablar ahí, y yo, bueno, empezamos, discutimos, y ella me dio con una piedra en la cabeza. Ella me dio con una piedra en la cabeza en mi casa. ¿Dónde ustedes residen? En fin, no. ¿Anteriormente le han indicado situaciones en el alto? Sí. Yo nunca peleé. Yo nunca peleé con nada. ¿Cómo es tu nombre ahora? Es el Manuel.